Y los Diablos se jugarían su última carta ante Mazatlán FC en busca de acceder a la liguilla. Para los Diablos Rojos del Toluca no hay mañana, tienen que dejarlo todo en la cancha en su visita al Estadio El Encanto de los Cañoneros de Mazatlán, en el cierre de la fase regular de la apertura 2023, confiando en que la victoria les permita acceder a la liguilla, ya sea de manera directa o vía el play-in. Toluca FC no ha tenido el torneo que se esperaba, pero la autocrítica ha estado presente en todo momento, y es ahora cuando de manera individual y como equipo, los Diablos tienen que sacar la casta y demostrar en la cancha que están a la altura de la historia y los objetivos de una histórica institución. Los Diablos llegan a este duelo con dos derrotas consecutivas, en casa ante Puebla y en la visita ante Santos, pero confían en lograr revertir este paso, presentando sus mejores argumentos dentro del terreno de juego. Los Rojos ocupan la posición 8 de la clasificación general, con 21 anuidades producto de 5 triunfos, 6 empates y 6 derrotas. Han marcado 23 anotaciones por 18 recibidas. Si la fase regular terminara en este momento, Toluca tendría que disputar la fase de play-in. Por supuesto, el objetivo es poder meterse en los primeros 6, que tienen pase directo. Sin embargo, desafortunadamente eso ya no depende exclusivamente de los Diablos, sino que se dé una combinación de resultados. Por lo pronto, la derrota de Santos Laguna 3-0 en su visita a Rayados favorece el panorama para los Escarlatas. También habrá que tener el ojo puesto en rivales como Tijuana, que recibe Pachuca, León, que recibe a Bravos de Juárez, Puebla, que visita a Cruz Azul, Atlético de San Luis y Santos, que se enfrentarán en el Alfonso Alastras. Así, el juego de hoy exige que todo el plantel de los Diablos ofrezca su mejor versión, que jugadores como Juan P. Domínguez, Edgar Iván Gacelo López, Jan Meneses, Jesús Canelo Ángulo y Marcel Ruiz, por mencionar algunos, logren conectar y mostrarse contundentes para conseguir sacarles los 3 puntos en esta plaza, que para los rojos ha sido complicada. Mazatlán llega a este encuentro luego de ser goleado 4-0 ante el peor equipo de la campaña, Mecaxa. Resultado que lo deja herido pero no muerto, pues con 19 puntos aún aspiraría a meterse a play-in. Igualmente, esperando que se combinen resultados en varios frentes, con el objetivo de mantener vivas sus esperanzas hasta el final. El equipo comandado por Ismael Rescalvo buscaría hacer valer su condición de local. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.